hola guys para este vídeo les voy a estar enseñando cómo hago o preparo como la digan como se diga fresas con chile mi amiga leti me mandó esta foto de fresas con chile que se los pongo y se me hizo agua la boca así que los tuve que hacer y si los hice y salieron muy buenos bien ricos a enseñar como los hice para que ustedes también los hagan en su casa para ustedes para su familia para lo que quieran están los ingredientes son fresas y fajín puedes usar los dulces dulces que tú quieras pero yo tengo estos gamiworms y airheads las voy a estar cortando en pedacitos chiquitos y estos de tamarindo aquí tengo tres así que estos son los ingredientes que voy a estar lavando aquí un poquito ya la ve bien pero todavía para que se limpian un poquito y la voy a secar yo tengo un plato aquí y aquí tengo la fresa le voy a estar agregando las hojitas para arriba también se las puedes quitar si quieren o si no nomás así voy a abrir uno de estos que lo voy a poner en el microondas así por cuatro segundos solo puse en el microondas para que se haga más suave para la mitad y me la voy a poner así voy a poner aquí en la mano así es como me funcionó así que lo voy a estar extendiendo y asegúrense que no se les rompa también porque si no ya valió hoy también la agua lo puede ayudar para que se extienda más fácil así que le pone la agua porque yo creo que esto es lo más que se va a extender esto es mira ahí se te rompe nomás como que lo haces así aquí ya no cubrió así que voy a tomar un poco más de la otra mitad y nomás se la pongo y ya nomás como lo pongo junto para que se junta con todo así bien y ya eso es lo que hago ahora en este platito le voy a echar el tajín después se la fresa aquí también y nomás le voy a echar tajín pues así que ya no se pueden ver pero el mago es así la voy a mover al otro lado así hasta que esté cubierta de tajín así así es como me salió también le pueden quitar las hojitas como dije pero yo se las voy a dejar así un palito de estos voy a tomar un airhead y lo voy a cortar un pedacito chiquito puede ser el tamaño que quieran pero así ahora voy a tomar el otro dulce el gummy worm y a este gummy worm lo voy a echar en el plato de tajín y nomás lo voy a mover así para que agarre un poquito de tajín y así queda también lo voy a poner el airhead también en tajín pero a mí no me gusta nomás poner el gummy worm ahora con el palito se lo voy a poner en la fresa así como sea y voy a poner el airhead aquí abajo y puse el airhead y así es como me quedó la fresita con los dulces así, así, así es como yo los hice y están bien ricos y así, 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 así